Un nuevo punto de venta de droga ha sido desmantelado en nuestra provincia. Dentro de la operación Alcántara II, la Guardia Civil de Ávila ha detenido a dos personas relacionadas con el tráfico y consumo de cocaína en Arenas de San Pedro. Una actuación que se suma a otras cuatro que se han llevado a cabo en esta zona en menos de un año. Bienvenidos. Durante este informativo nos desplazaremos a la provincia por diversos asuntos. Y es que ahora comienza el espacio de las noticias aquí, en la Ocho Ávila. Una jornada en la que destacamos estos asuntos en titulares. En un día en el que se ha conocido que Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal presentan su candidatura para presidir el PP, el partido en Ávila se prepara para el Congreso Extraordinario y lo hace celebrando la Junta Directiva Provincial en la que se hablaba de los dos candidatos que son diputados por nuestra provincia, José Ramón García Hernández y Pablo Casado, aunque este último no acudía a la cita. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha estado en Arenas de San Pedro dentro de la campaña que le ha llevado por la capital y Arévalo en las últimas semanas y con la que pretende recabar las opiniones y necesidades de los vecinos con el objetivo de presentarlas en el debate de Estado de la Comunidad. Fernández reivindica el ansiado hospital comarcal en el Valle del Tietar. Y en este martes 19 de junio también hablaremos de ciberseguridad. Que la provincia de Ávila sea ciberexperta, ese es el reto que se proponen desde la Diputación y es que en Naturávila se ha llevado a cabo el programa Tignatur, que se centra en esta materia. Acudiremos hasta allí para conocer las claves del evento y las conclusiones de estos días de trabajo con los más pequeños. Es el día después de la entrada de Iñaki Urdangarín en el centro penitenciario de Brieva. Ha sido la primera noche para el esduque de Palma en la cárcel. La atención mediática en las últimas horas se ha centrado en esta cárcel abulense, a la que acudiremos en unos minutos para conocer más detalles de su condena y sus circunstancias en prisión. Y en tiempo de deportes, un nombre propio, Jonathan Prado, ex entrenador del Cristo Atlético, que se ha presentado ya como míster del Real Ávila. Quiere que el equipo esté arriba y quiere que sea uno de los punteros. Tenemos la ilusión y lo que vamos a querer es estar arriba. Y queremos estar arriba, pero no el día uno, sino la jornada 38, poder estar ahí disputándoles a todos los equipos o los demás equipos a nosotros una plaza por los puestos de arriba. Y de fútbol al baloncesto. El campus de baloncesto de la Fundación Pizarro regresa por cuarto año consecutivo hasta nuestra tierra. Será del 2 al 11 de julio cuando se celebre esta cita destinada a chicos y chicas de entre los 7 y 18 años y que volverá a contar con la presencia, entre otros, de Gustavo Aranzana. Hasta el viernes 22 de junio el plazo de inscripciones está abierto. La sensación de calor se percibe en toda la provincia y esta es la imagen que captábamos en Arenas de San Pedro pasadas las 12 y media del mediodía. En cuanto a las temperaturas en Ávila Capital, la máxima ha sido de 14 grados a las 7 de la mañana. En el puerto del Pico, la máxima en este caso también ha sido a las 7 de la mañana de 7 grados. Comenzamos. La actualidad política vuelve a pasar por el Partido Popular. Después de conocer que esta mañana Soraya Saez de Santa María y María Dolores de Cospedal optarán también a la presidencia, estas, bueno, pues se verán las caras, entre otros, con los diputados por Ávila que ya se han presentado, que ya lo hacían oficial en las anteriores horas. Todas las miradas se centraban en la Junta Directiva Provincial, en ellos precisamente. Una cita que se celebraba en la tarde de ayer. Y es que el Partido Popular de Ávila ya se prepara para encarar las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de julio y en las que se designarán los compromisarios que acudirán a la cita extraordinaria nacional de la que saldrá elegido el nuevo presidente de la formación, presidente o presidenta. De esta manera, la Junta Directiva Provincial, celebrada, como decíamos, en la tarde de ayer, servía para poner en conocimiento de los afiliados los procedimientos de participación. En nuestra provincia podrán participar en este proceso de primarias unos 1.100 afiliados. Para el próximo Congreso Extraordinario del PP, la provincia de Ávila contará con 39 compromisarios, 9 natos y 30 electos. De estos 30, 28 serán elegidos por el Partido Popular y dos por nuevas generaciones. En total, en un total de 14 asambleas que se celebrarán en todo el territorio de nuestra provincia. Todos los afiliados de la provincia de Ávila tendrán libertad de voto para elegir entre aquellos precandidatos que consideren oportuno. Entiendo que esa es la grandeza de la democracia y, sobre todo, algo muy importante, que cada afiliado pueda elegir libremente sin ningún tipo de coacción. Una junta directiva de la que Pablo Casado se ausentaba por motivos de agenda, pero sí acudía José Ramón García Hernández, quien ha vuelto a destacar la importancia de este proceso de primarias y del que ha hecho también que haya más de una candidatura, el hecho de que haya más de un candidato. Eso sí, se ha mostrado sorprendido por la presentada por Pablo Casado y ha hablado de sus planes de futuro y también de la campaña. Porque en las conversaciones que habíamos tenido no me había comunicado que iba a concurrir. ¿Usted sí que le informó a él? Yo sí que hablé con él para decirle que me presentaba. Y ahora, pues, oye, se ha presentado y fenomenal, porque aquí es un proceso extraordinario. Dice dos cosas singulares, que en Ávila hay dos políticos capaces de presentarse a intentar liderar el mayor partido de España. Y yo, pues, en este pequeño, son 12 días, pues 12 días y ustedes ya conocen cómo trabajo, me va a dar tiempo a muchos sitios de España. No es tan pequeño España como Ávila, pero haré lo mismo que he hecho en Ávila en todas mis campañas. No ha habido un solo pueblo que no haya visitado o atravesado. Solo José Ramón García acudía a la Junta Directiva Provincial del Partido Popular, mientras Pablo Casado se excusaba por problemas de agenda. En cualquier caso, ambos candidatos centraban todas las conversaciones. Tengo que valorar, como no queda de otra manera, como las normas del juego y, sobre todo, como comentaba anteriormente, la grandeza que tiene la democracia, ¿no? La democracia del partido y, sobre todo, las primarias. Y respecto a si esta situación puede derivar en una crisis dentro del Partido Popular de Ávila... Para la provincia de Ávila entiendo que no es un problema y tampoco entiendo que sea un problema para el Partido Popular. Tenemos que tener en cuenta y ser valientes y no tener miedo. Si un partido aspira a ser democrático internamente, sabemos que tiene que ser abierto, tiene que ser transparente y tiene que ser participativo. El presidente de los populares abulenses ha confirmado que ambos candidatos le informaron de su intención de postularse antes de hacerlo oficial. Además, Carlos García apuesta por cumplir los estatutos aprobados hace apenas año y medio. Eso sí, no se decanta por ningún candidato. Yo no puedo decir a mis afiliados que voten libremente y yo no lo vaya a hacer libremente. Es una posición personal que tendré que valorar, al igual que todos los candidatos, los diferentes programas y tomaré en consideración y, sobre todo, en consecuencia, mi voto. Aunque el presidente de los populares abulenses parece no haberse mostrado sorprendido por la presentación de dos candidatos de Ávila. Ávila siempre ha generado intrigas, ha generado, sobre todo, capacidades de liderazgo y solamente tenemos que volver la cabeza hacia atrás. Aquí tenemos a Adolfo Suárez, tenemos a José María Aznar, tenemos a muchas personas. Ahora les toca a los afiliados decidir quién será el próximo presidente del Partido Popular. Y un último apunte respecto al Partido Popular. Según recoge la agencia EFE, las Cortes de Castilla y León no han podido localizar a cinco expresidentes de cajas de ahorros de nuestra comunidad que están llamados a comparecer en la comisión de investigación que analiza su funcionamiento. Una de esas personas con las que no han podido contactar es Agustín González. Y esto es lo que decía el presidente del PP de Ávila sobre ello. Yo ya los paraderos desconocidos de cada uno te puedes imaginar. Si no lo localizan las diferentes administraciones, ¿qué va a hacer un simple presidente de un partido? Entiendo que ahí tendrán que haber los cauces pertinentes de notificaciones, pues como los hay con cualquier administrado en todo el territorio nacional. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha visitado Arenas de San Pedro. Es la tercera parada en la provincia dentro de la campaña ¿Qué Castilla y León quieres?, que realiza a pie de calle previa al debate sobre el estado de la región para recabar las demandas de los ciudadanos. Un hospital comarcal para el Valle del Tietar, el apoyo a las pymes y una política en materia forestal adecuada son las principales reivindicaciones recibidas por Podemos en el Valle del Tietar. Reivindicaciones que defenderá en las Cortes. Entendemos que es injustificable el abandono al que está sometido el Valle del Tietar. Nosotros pedimos en primer lugar la construcción de ese hospital comarcal para el Valle del Tietar y mientras se construya que haya un convenio integral con Talavera de la Reina. El balance que el líder de Podemos en Castilla y León hace de la campaña en la provincia es muy positivo. Estamos seguros de que está germinando una primavera de cambio, de que la provincia de Ávila va a ser una de las puntas de lanza del cambio en Castilla y León y la verdad es que muy contentos con la acogida y esperando que por fin, el año que viene, si llegamos a gobernar la Junta de Castilla y León, poner a Ávila en el centro de las políticas autonómicas. En torno a 5.000 kilómetros habrá recorrido Pablo Fernández cuando el próximo jueves finalice su periplo en Valladolid con la presencia de Pablo Iglesias. Y ahora hablamos de la crónica política municipal de la mano de Izquierda Unida. Y es que Izquierda Unida recuerda al equipo de gobierno que en mayo de 2016 y por unanimidad, el Pleno aprobó la puesta en marcha de la experiencia piloto para peatonalizar los fines de semana estivales el casco histórico. Y de eso no se ha hecho nada, recuerda Izquierda Unida. Desde la formación de izquierdas precisamente tildan la situación de incomprensible parálisis, de dejadez y falta de ánimo, ya que les acusan al equipo de gobierno de estar decididos a no hacer nada en este tema. Por su parte, Juventudes Socialistas se quiere sumar a una campaña nacional que quiere visibilizar la situación de las refugiadas sirias. En este sentido, el secretario general de Juventudes Socialistas de Ávila, Felipe Paredes, ha dado a conocer esta iniciativa con motivo del Día Internacional del Refugiado, afirmando que las cifras de exiliados son estremecedoras. Y por eso, no se puede dar la espalda a esta realidad. El pasado mes de marzo, la plataforma Ávila Libre de Peaje remitía a los distintos defensores del pueblo escritos anunciando sus demandas. La defensora del pueblo europeo les ha remitido directamente a la Comisión de la Unión Europea, trámite que desde la plataforma ya han realizado. El procurador del Común de Castilla y León ha señalado que el asunto es competencia del gobierno central, aunque ha acordado remitir la queja al defensor del pueblo. Este último ha aceptado a trámite la demanda solicitando toda la información necesaria a la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Más asuntos, los premios Diálogo de la Fundación Jesús Péreda de Comisiones Obreras de Castilla y León tienen en esta edición un marcado carácter abulense. En primer lugar, porque se entregarán en nuestra capital y también, y lo que es más importante, se distingue al profesor Serafín de Tapia. La novena edición de los premios Diálogo pasan por Ávila. La Fundación Jesús Péreda de Comisiones Obreras Castilla y León lleva desde 2010 reconociendo la labor y la trayectoria de profesionales de diversos ámbitos. Este año, en categoría de trayectoria colectiva, se entrega a la Asociación Vecinal Zoes de Salamanca. En cuanto a la promoción cultural local, el ganador es el Centro de Interpretación del Folclore de San Pedro de Gaillo, Segoviano. Mientras que en 2018 la trayectoria individual es para Serafín de Tapia. Es la circunstancia que toda mi trayectoria social, aunque soy salmantino, se desarrolla en ávila. Yo, al acabar la carrera, vine aquí, fue mi primer trabajo y aquí he seguido. Vine un momentito, un trabajo el primero, y al final fueron 43 años que son los que sigo viviendo en Ávila. Rescata a los nuestros, por decirlo así, de una manera, es decir, gente cercana al mundo del trabajo y que el sindicato tiene una deuda con ellos. Unos galardones que se entregarán este jueves día 21 a las 8 de la tarde en el auditorio de la Fundación Ávila. Una gala que va a hacer homenaje a hombres y mujeres comprometidos desde el mundo de la cultura hacia el mundo del trabajo y es una gala completamente abierta. Abierta a todos con un marcado carácter simbólico. Y no dejamos los premios porque en esta jornada se entregan los de la Confederación Abulense de Empresarios. De los nueve galardones que entrega CONFAE, dos en esta edición son nuevos, el de Joven Empresario y el de Valores Humanitarios. A esta cita, que se desarrolla a partir de las 8 en el Lienzo Norte, acudirá el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo. Se lo contábamos al inicio. Dos vecinos de Arenas de San Pedro han sido detenidos por la Guardia Civil relacionados con un punto de venta de cocaína. La operación se ha denominado Alcántara II. La Guardia Civil de Ávila desmantela un punto de venta de cocaína en Arenas de San Pedro. Todo se inicia con las sospechas de un posible tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. Y las primeras pesquisas se centraron en un vecino de esta localidad con antecedentes policiales y judiciales por el mismo hecho. Después se comprobó que el investigado se dedicaba al menudeo de droga con la ayuda de otra persona, que se encargaba de los desplazamientos. Como resultado se han incautado 17 gramos de cocaína compacta, erradicando con ello un punto de venta, que se suma a otros que con anterioridad han sido desmantelados en esa misma zona abulense. Ayer la vorágine informativa a nivel nacional se centraba en nuestra provincia, en concreto en Brieva. Hoy les contamos que la normalidad ha sido la tónica en la primera noche en la cárcel para Iñaki Urdangarín, que ya sabe lo que es estar solo 24 horas. Así cumplirá al menos 17 meses en la prisión abulense. Con normalidad se han desarrollado las primeras horas en la cárcel para Urdangarín y de momento instituciones penitenciarias no ha dado ningún paso para su traslado, lo que hace pensar que este será su lugar de ingreso definitivo. Si algo marcará el cumplimiento de su pena será la soledad, ya que comerá solo y hará ejercicio solo en un pequeño patio anexo al módulo de hombres. Este dispone de una pequeña sala con máquinas de gimnasio y también de una sala de televisión. Todos los fines de semana podrá recibir una visita de en torno a 40 minutos y durante la semana 10 comunicaciones telefónicas. Del mismo modo podrá mantener una comunicación íntima al mes o cambiarla por una visita de convivencia con su esposa e hijos. Hace unos días veíamos como Ávila era nombrada la primera capital ciberexperta de España. Ahora el reto es llevar este título a la provincia, una labor que se está desarrollando en Naturávila con el programa Tignatur. Ellos son una buena muestra de los ciberexpertos que se están formando en la provincia, cerca de un centenar de alumnos de las comarcas del Valle del Tietar y La Moraña que están realizando su estancia en Naturávila. Desde septiembre hasta el día de hoy han sido más de 700 niños los que han pasado por Naturávila y han participado en este programa de ciberseguridad, el cual es impartido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Porque nuestros alumnos disfrutan de una educación del más alto nivel. Somos la comunidad autónoma que mejor educa y eso es gracias a que tenemos magníficos profesionales, a que se invierte en educación. Y durante este 2018 se espera que se formen como ciberexpertos cerca de mil niños de la provincia entre 9 y 11 años con este programa Tignatur. Formar a los niños y adolescentes en ciberseguridad es fundamental, de hecho a veces son ellos los formadores casi de los padres, en algunas ocasiones está bien que vayan detectando los peligros que puede tener Internet, sabiendo que tiene muchísimas ventajas. El curso aquí en Ávila se ha dado seis horas a cada grupo y aquí igual y fundamentalmente se les explica que no es malo usar las redes sociales, forman parte de nuestra vida, pero que hay que hacer un uso responsable y un uso seguro. Y de esta manera poder extender el título de Capital Ciberexperta a toda la provincia. Un programa que se clausuraba para este curso 2017-2018 con una demostración de las unidades caninas del Cuerpo Nacional de Policía. Ya se encuentra abierto el plazo para presentar las solicitudes de ayudas para libros de texto y para la realización de actividades extraescolares y culturales. En el caso de los libros de texto se destinan a alumnos de educación obligatoria matriculados el pasado curso en nuestra ciudad y las ayudas para actividades culturales y extraescolares corresponden al año 2018. Ambos plazos finalizan el 9 de julio y las bases se encuentran en el Registro General del Ayuntamiento, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en la página web municipal y en el Área de Cultura. Casi 60 cursos conforman la programación de la Fundación Ávila para el próximo periodo, desde octubre hasta junio de 2019. De ellos, una treintena son nuevos y se espera llegar a los 1.500 alumnos, superando con ello a ediciones pasadas. Tienen ya una larga trayectoria y mucho interés entre los abulenses. La Fundación Ávila ha presentado su programación de talleres y cursos para la próxima temporada. Un gran número de abulenses interesados en venir a ver las aulas y los talleres de la Fundación. Diferentes disciplinas se tienen en cuenta. Literatura, filosofía, historia y arte, idiomas, plástica o tecnología, son solo algunas de ellas. Para Bankia es muy importante el número de personas que pueden beneficiarse de los cursos. Estamos hablando de cerca de 1.500 personas. Con un precio de matrícula de 20 euros, algunos incluyen viajes opcionales que añaden un atractivo mayor a la dimensión formativa. Tal es así que este año se podrá viajar a Japón o al Medio Oriente, en algunos de los novedosos cursos programados. Los cursos más demandados son los de Historia del Arte, de Plástica, tanto para niños como para adultos y también los de idiomas. Y luego hay que destacar también los viajes que algunos cursos llevan como actividad complementaria. A los cursos de al menos 10 días de duración se suman talleres, conferencias y otras actividades. La inscripción ya está abierta y entre las novedades se halla también un curso de Lengua de Signos, una disciplina dedicada al medio ambiente. Y una buena noticia que nos llega desde Sevilla. El actor abulense Nacho Sánchez se convierte en el más joven en ganar el premio Max en la categoría de Mejor Protagonista tras 21 ediciones. El reconocimiento se entregaba ayer en Sevilla en el marco de estos prestigiosos galardones de las artes escénicas. El motivo, su papel en el monólogo Iván y los perros, que ha sido aclamado por los expertos del séptimo arte. Y no dejamos los escenarios. Este domingo 24 de junio se celebra el Día de la Música en la calle. Durante toda la jornada, la melodía musical, en sus diferentes estilos, llenarán las calles y plazas de nuestra ciudad. Además, como cada año, también por el Paseo del Rastro, acogerá la Feria del Disco, que abrirá sus puertas un día antes, el sábado día 23. La música será protagonista este domingo. Desde las once y media de la mañana, la banda de Ávila, la Escuela Municipal de Música, el dúo Meraki o el Grupo Cigarra harán de la melodía un deleite para nuestros oídos. De hecho, este último grupo llevará a cabo, a partir de las siete de la tarde, una ronda amurallada, desde el Arco de la Malaventura y hasta el Arco del Mariscal y el Chico. Por la mañana, desde las doce y media en el Episcopio, quien quiera pueda acercarse, o bien con un instrumento, aunque sea una sartén o una almidez, y ellos les darán letras de canciones, de manera que será una especie de ensayo de lo que luego será la ronda. No faltará tampoco música para bebés en el Jardín de San Vicente a las seis y media de la tarde, o la música vocal en el Palacio Loserrano desde las cinco. Que todos los ciudadanos puedan acercarse a ver plazas con música, calles con música, jardines con música, patios de palacios preciosos como tenemos en Ávila con música. A todo ello se suma la feria del disco CD y vinilo, que será inaugurada el sábado 23 a la una del mediodía en el Paseo del Rastro y que durante todo el fin de semana será objetivo de los coleccionistas. Disfrutar de miles de referencias fonográficas en todos los estilos y en todos los formatos y siempre insisto en esto, que vayan con los niños pequeños, porque muchos niños no saben lo que es un vinilo. Por tanto, un maratón de buena música por varios puntos del centro de Ávila. Es momento para el deporte. El palentino Jonathan Prado ya es nuevo entrenador del Real Ávila. El ex técnico del Cristo Atlético, con quien ha disputado la fase de ascenso esta temporada, firma por el club encarnado, con el que espera seguir creciendo y estar en la última jornada liguera en zona de play-off. Tras desvincularse a mediados de la semana pasada del Cristo Atlético, Jonathan Prado entró en las quiñelas del Real Ávila para ocupar su banquillo. Una decisión que se fraguó en unas horas y que ahora, tras la firma, comienza una nueva etapa. Un perfil de entrenador joven, con mucha ambición, con una gran formación. Ha estado en la cantera del Real Valladolid, ha dirigido también la metodología del club, entrenando al juvenil nacional. El proyecto deportivo que quieren dar continuidad es muy atractivo. Para un entrenador joven como soy yo, tienes esa ilusión. Luego, tengo claro que venga un club que tiene 95 años de historia. A sus 30 años asume este reto y lo hace con ambición. Tenemos la ilusión y lo que vamos a querer es estar arriba. Y queremos estar arriba, pero no el día uno, sino la jornada 38, poder estar ahí disputándoles a todos los equipos, o los demás equipos a nosotros, una plaza por los puestos de arriba. Considera que el objetivo se debe marcar semana a semana. Trasladarles la ilusión al equipo y a partir de ahí la convicción de ir todas las semanas a ganar los partidos o tener esa idea nuestra de juego para sacar los partidos adelante. Cuerpo técnico y dirección deportiva ya trabajan juntos de cara a configurar la plantilla de la temporada próxima. Como entrenador quieres tener la mayor parte de la plantilla el primer día de entrenamiento, pero claro, siempre sabes que el mercado de segunda vez condiciona mucho y a lo mejor hasta el mes de agosto, mediados de agosto, no puedas tener toda la totalidad. Una plantilla que el nuevo míster encarnado ya sabe cómo quiere que juegue. Ser un equipo que se adapte a todos los registros, porque contra más registros los jugadores puedan dominar en un partido, pues más opciones. Primero tienes que ser competitivo y lo de segundo de poder ganar el partido. De momento, Prado ya piensa en este nuevo proyecto que comenzará a trabajar en principio la semana del 16 de julio. La edición número 18 del campus de baloncesto de la Fundación Pizarro regresa hasta nuestra capital. Será del 2 al 11 de julio cuando se desarrolle esta cita, que cuenta con la colaboración del Óvila Club de Básquet para su realización. Un año que crece en participación y es que alcanza los 115 inscritos. Hasta el 22 de junio está abierto el plazo de inscripción para tomar parte de esta cita destinada a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 7 y 18 años. Una edición que alcanza los 115 inscritos, superando hasta el momento las cifras registradas con anterioridad en lo que se refiere a la sede abulense. Hay un crecimiento de chicos que vienen de otras ciudades, van a venir de Zaragoza, de Ponferrada, de Zamora, de Valladolid. A ellos se suman otros llegados desde la provincia y aumento también en participación femenina. Hasta ahora en el campus externas de Ávila nos habían apuntado chicas y este año creo que ya vamos por 10-11 chicas también apuntadas al campus, lo cual quiere decir que el trabajo que estamos haciendo ya con el equipo infantil este año compitiendo, pues parece que también está dando sus frutos. Más de una semana de convivencia en la residencia López Arangureñe, en los polideportivos de San Antonio y en Cuncarlos Astre. Hacemos seis horas de baloncesto diarias, cuatro horas de entrenamientos por la mañana y dos horas, dos horas y media de competiciones por la tarde, sino el resto de actividades que se desarrollan también. Hay piscina todos los días, se organiza una gincana por equipos mezclados en todas las edades para que todos se conozcan también, los pequeños estén con los medianos, con los mayores, a lo largo de todo el campus. 12 entrenadores, entre ellos Gustavo Aranzana, que repite y participará en un campus que arranca el día 2 y clausura el 11 de julio. Momento para conocer la previsión del tiempo. Tras unos días sin precipitaciones, éstas podrían volver en la jornada de mañana miércoles a la provincia bulense. Es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que espera alcanzar una temperatura máxima de 29 grados en la capital. Precipitaciones que podrían darse en la zona de Barco, Piedra y Tigredos en forma de tormenta. Episodios tormentosos que podrían repetirse también en el Tietar. Aunque en Candeleda, como van a ver, se va a registrar la temperatura más alta de toda la provincia, siendo ésta de 36. Arenas de San Pedro registran una máxima de 34. Burgondo se queda con una máxima de 30, Navaluenga con una de 31 o Ladrada con una máxima de 33. Precipitaciones que no se esperan ni en la zona del Barraco, ni en la Valperal de Pinares, ni en Hoyo de Pinares, en un día en el que las temperaturas siguen ascendiendo, quedándose con valores próximos a los 30 grados en lo que a las máximas se refiere. A continuación vemos de manera resumida la previsión para mañana en la capital, con una máxima de 29 grados, una mínima de 16 y nubes de evolución. De cara a los próximos días, las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios y tenemos que estar atentos a los cielos. Pues con el calor nos despedimos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un saludo.